El cantautor mexicano Armando Manzanero entregó al presidente del Congreso, Aristides Crespo, un proyecto de ley para que se respeten los derechos de autor. En una actividad en la que el compositor se acompañó de un grupo de músicos guatemaltecos encabezado por Álvaro Aguilar, dijo que Guatemala es inmensamente rica en su cultura, literatura, música y que ésta debe respetarse y apoyarse. Asimismo Manzanero envió una carta al presidente de la República, Otto Pérez, para solicitarle que apoye en la proyección de la propiedad intelectual. El mexicano recibió un reconocimiento de parte de los congresistas y les cantó una de sus melodías. Gracias por ver el video.